There's no future for a people who deny their past My poor parents, my grandparents, my mother, my father Did not suffer and die to give me an education To slight opress or discourage my people Cause whatsoever education I acquired Out of this sacrifice of over 300 years I shall use for the salvation of the 400 million black people of the world And the day when I forsake my people May God Almighty say there shall be no more life for you Africa, Colombia, Venezuela y Peru Pachamama protégeme y cuida de los míos Que a pesar de la distancia siempre los llevo conmigo Pachamama protégeme y cuida de los míos Que a pesar de la distancia siempre los llevo conmigo Un saludo a mis padres, un saludo a mis amigos Y a todas las personas que siempre están conmigo Y en esta real escena seguimos más unidos Este es el mensaje del reggae combativo Hoy ya obvia brilla y vive en mí La raíz de la vida me ha hecho revivir Pachamama te agradezco por tenerte junto a mí Amor a la tierra, hoy vivo por ti Luz que me das, agua para continuar Cuida de los animales ya te lo agradecerá Y cuidará de toda tempestad En toda oración está la libertad Pachamama protégeme y cuida de los míos Que a pesar de la distancia siempre los llevo conmigo Pachamama protégeme y cuida de los míos Y a pesar de la distancia siempre los llevo conmigo Afro indígena mi identidad, mi conexión espiritual Mi huella es marco en mi tierra Mi vida yo doy por ella Se la hacía y nos liberó Y las cadenas nos quitó Y así fue libre la tierra Y al fin brilló las estrellas Soy exponente del reggae No soy delincuente, solo vine a cantar Vengo a representar a mi ciudad musical Tierra del Cucuy, ciudad repuscular Hoy le canto a mi gente A todos los que están presentes Con este reggae que es un mensaje consciente Porque la música es lo único que tengo para seguir Young man Master Cush Dox Sistema True Move Internacional One de matas de la creación En mensajes positivos Yes When I am dead, wrap the mantle of the red The black and the green around me For in the new life I shall rise up With God's grace and blessing To lead the millions of the heights And the triumph that you well know Look for me in the world when I'm a storm Look for me all around you For with God's grace I shall come back with countless millions Of black men and women Who have died in America Those who have died in the West Indies And those who have died in Africa To aid you in the fight for liberty, freedom and life Thank you Thank you Thank you